Con su fin arena dorada casi blanca y su impresionante mar de color turquesa cristalino, esta playa se convierte en una estampa mágica para aquellos que buscan disfrutar del entorno natural majorero. Se encuentra al norte de la isla y es uno de los lugares más frecuentados por los windsurfistas. Su mayor tesoro es el Parque Natural de las Dunas de Corralejo y la Reserva Natural de la Isla de Lobos. Ese es el secreto que eleva una de las mejores playas de España en el altar playero mundial. Es magnífica, es linda, se dice linda. Me parece muy preciosa. Esta playa es absolutamente hermosa. Es una playa preciosa y me gusta mucho.